Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. La mañana de este martes, integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación salieron de Morelia rumbo a Yotzinapa para llevar una parte de las 12 toneladas de víveres que recaudaron, así como 79.800 pesos en efectivo que reunieron entre los sindicalizados. En este caso vamos a dividir en dos partes. Todo lo que son víveres serán entregados directamente a los alumnos. Los recursos económicos van a ser destinados a los padres de familia. El líder sindical, Juan José Ortega, dijo que la caravana de tres autobuses durará dos días en encomienda y luego regresarán a Morelia a realizar actividades, mítines y visitas a los medios de comunicación para exigir la aparición con vida de los normalistas y castigo a los culpables. Además anunció que el 15 de noviembre acudirán a la Ciudad de México donde participarán en una movilización en protesta a la reforma educativa. Agregó que el 22 de noviembre se realizará una convención nacional para exigir la salida del CENTE de Juan Díaz de la Torre. Con información de Fátima Miranda, informa Guasar TV.